a qué tal amigos cómo están muy buenos días muy buenos días este bonito domingo 10 de septiembre del 2023 el más patrio estamos los amigos de tianguis de autos y camita sugo en la carretera jiquilpan saguayo kilómetro 3 ahí está esta es la carretera que viene de jiquilpan estamos en el mero semáforo y la carretera que viene de saguayo en el rojo ahí está evidenciado el amigo y este año de autos y camita sugo y la carretera que viene de aquel extremo de la que viene de saguayo justamente aquí estamos a la mitad entre jiquilpan y saguayo el día de hoy amigos con todo gusto con todo cariño vamos a dar inicio tenemos tractocamiones miren que me hago un acercamiento para ir hasta allá tenemos ese camión pero voy hasta allá voy hasta allá para que lo miren hoy vamos a tener un programa muy bonito pedro garcía desde new york saludos amigo pedro desde saguayork hasta nueva york saludazos amigo ahí va quedando miren el negocio ahí va la remodelación miren ese ese camioncito que está roberto chorro gonzález desde tingüindín saludos roberto este camioncillo internacional viene para dos carros con winch pueden subirle maquinaria está la rampa de la parte de arriba jesús ubaldo buenos días romero mendoza desde modesto california este internacional 2006 con motor navistar transmisión de siete directas viene para dos carros y aparte si lo quieren remolcar con otro trae para tres carros este carro llévatelo por sólo 500 casi con todo y remolque 550 mil pesos 550 mil pesos desde zapopan jalisco nuestro amigo víctor manuel vete diego gonzález solís saludos también para usted desde cuernabarca cuernabarca francisco romero aquí está este otro tactro camión y frey line frey line columbia con motor dd 15 transmisión de 10 velocidades estándar mancuernas de 42 mil freno de motor 495 mil pesos esteban a la milla saludos desde villermosa tabasco siempre pendiente del programa cuánto tiene cuando viene por tabasco dice que acabamos de ir para ese lado a entregar a ciudad del carmen pero ahí estamos pasando amigos estamos pasando a saludar a la gente donde nos paramos ahí saludamos la gente miren aquí está aceptamos todas las tarjetas de crédito débito de todos los bancos álvaro silva saludazos amigo ahí está todas las tarjetas bienvenidas y vámonos a dar inicio a este programa la carcanchita versión facebook versión youtube empiezo con esta camioneta fíjese que saludos amigo hola amigo de llevamos a todo el país fiel fiel quijada a todo el país entregamos leonel pérez no sé de no sé de tractocamiones pero se miran viendo luego no si son camiones buenos para la chamba desde salak city yuta cristian justo saludos amigo cristian esta es una modelo 2015 la versión lt piel y tela 2015 dice como puedo pagar desde usa fil quijada llámanos por favor si tenemos modo que pagues allá y se refleja el mismo día y el mismo día te entregamos si tú gustas desde eeuu pueden ya pagar tenemos cuentas allá en eeuu puedes tú hacer un depósito a las cuentas de méxico pero se tarda más voy a dar la vuelta para dar esta explicación un poco mejor miren ya tenemos cuentas de banco en eeuu ya lo saben desde buen rato la sacamos para que nuestros paisanos de allá paguen allá y se le refleje el mismo día si ustedes depositan a méxico ya ven que es tardadísimo entonces preferimos sacar una cuenta en eeuu llámanos y con todo gusto te vamos a dar información como pues sigo adelante con la camioneta esta que estábamos mencionando dice cristian justo saludos amigo efraín rodríguez cuárez de guanatos saludazos amigos amigos buenos días pueden mostrar las honda odysel hacer revés saludos a pajuacarán michoacán alfonso barragán con todo gusto amigazo vámonos con esta camioneta el yeta gris o mero mendoza con todo gusto amigazo esta es una modelo 2015 diego alirán una preganta tiene tajo no tengo ahorita amigo está bien en tela y piel cero en en color café chulada lorenzo ortega dice desde jamay jalisco como siempre muy buen programa amigo lencho saludazos hasta jamay jalisco vámonos con esta camioneta modelo 2015 llévatela por sólo 195 mil pesos 195 mil pesos sistema de apartado entrega a domicilio 115 mil kilómetros chula de bonita boni boni dice pura chulada de carros gracias boni no tendrá un nissan estaquitas de casualidad don hugo si tengo una 2017 el yeta me preguntaban por el yeta este es modelo 2016 está precioso precioso chulo de bonito quieta modelo 2016 en color plata automático 5 cilindros motor 2.5 mexicano completamente nacional lo más tengo juanelo pérez una dos mil diecisiete si te interesa vale doscientos sesenta y nueve mil pesos si te interesa dime dice uno un acor no tengo fil quijada no tengo acor hay camry desde quitupan jalisco gallo giro cisneros para la gente del municipio de quitupan saludando los nonis ramírez desde baja california tijuana saludazos minones ahí están los interiores de este yeta como de agencia y sobre todo usted compra a la segura sin problemas de papeleo sin enredos sin enredos de papeleo siempre a la segura mis amigos desde ciudad madero tamaulipas desde playa miramar saludos a miguel martínez rostro saludos amigo excelente programa dice automático llévatelo por sólo doscientos veinticinco mil pesos modelo dos mil dieciséis sistema de apartado entrega a domicilio a todo el país a todo el país entregamos amigos con sistema de apartado saludos amigo ángel carrillo vámonos con esta honda crb que me estaban pidiendo este es modelo dos mil doce saludos hermano desde ciudad del carmen víctor morales víctor saludos allá hasta ciudad del carmen ahí está el honda detalles todas tienen eh todas saludos desde cherán don gogo don hugo será será césar estrada moixer ramírez mejía saludos también para usted llantas pirelli seminuevas honda pilot queda una fil quijada queda una ahorita la muestro con todo gusto somos una empresa seria miren entregas a domicilio ya más de mil entregas a domicilio del estado de méxico oriel guardián esta honda crb dos mil doce mexicana con factura de agencia claudio mesa desde ciudad de méxico en san desnacional desde san nicolás tetelco saludos amigo claudio francisco baldovinos pointer no hay amigo ya esos como que se extinguieron ya muy trabajoso las llantas también de atrás seminuevas de jetoni la de setenta mil creo que queda una una exterra amigo es lo que el perdón una tres blazer es la que hay pero estás tan mero adentro amigo no creo poder a sacar hoy está exageradamente lejos hoy voy a mostrar los carros aquí los que están aquí guillermo basa basaldo agustín saludos desde yaquima washington desde la tierra de yaritza y su ausencia amigo gracias muchísimas gracias amigo gracias por su reporte desde villermosa tabasco roberto arturo sánchez saludos amigo siempre para siempre don hugo desde venezuela javier fernando roa viloria que les parece esta crb dos mil doce doscientos cuarenta y cinco mil pesos la señor hugo desde tepeji del río hidalgo sergio vega hurtado una s10 no hay amigo y dos mil quince ya no hay s10 amigo a lo mejor de la línea nueva si si tiene razón tiene razón línea nueva si hay voy a ir por la cuánto me sale la traída don hugo mira mi hermano víctor morales necesito saber a dónde amigo desde salagua manzanillo óscar jiménez gonzález óscar jiménez gómez perdón desde salagua colima municipio de manzanillo colima julio peña gonzález todavía tiene la ex terra saludos desde la monita oaxaca si la tengo todavía amigo pero hoy no podré sacarla está hasta el mero fondo amigo pues si la quiere está buena y está bonita vámonos con esta honda pilot dos mil nueve único dueño factura de agencia con sus placas al corriente está preciosa honda pilot tres filas de sillones seis cilindros si le alcanzas a sacar por la parte trasera donde la que busques está bonita llantas michelin media vida interiores originales interiores originales y sin enredos de papeleo amigos siempre a la segura con sus amigos de tianguis de autos y cametasugo roberto arturo sánchez excelente programa compartido muchísimas gracias amigo este es modelo dos mil nueve doscientos quince mil pesos doscientos quince siempre compra a la segura sin enredos alguna cameta va a venir entre noventa y cien mil pesos voy a ver amigo qué es lo que hay no carlos santoyo por la enclave de oro por la esclava de oro dice a esa fue la herencia de mi padre amigo eso me dejó bueno dejó más cositas pero para mí me dejó es la esclavita por lo cual no la vendo miren les voy a mostrar esta cheroqui cuatro por cuatro modelo dos mil quince esta viene seis cilindros la tengo en cuatro también esta camioneta luisito garcía compartido muchísimas gracias ahí está el interior de esta cheroqui dos mil quince esta viene seis cilindros esta no corre vuela es un camionetón es un camionetón se ve en los interiores chulada es una jeep automática cuatro por cuatro doscientos sesenta y nueve mil pesos victor morales un saludo desde ciudad de carmen campeche saludazo amigo vicente lópez cuánto por la que trae por me trae una troca aquí a ciudad de méxico más o menos se cobran como seis quinientos a ciudad de méxico amigo desde tuspan veracruz ramón arturo segura miren este es de cuatro cilindros es igual se las dejo igual doscientos sesenta y nueve mil pesos desde los ángeles california iván morales saludos amigo dora ríos qué bonitos carros don hugo será posible doscientos por la pilot modelo dos mil nueve yo creo un poquito más de la baja en doscientos diez dora está la camioneta buenísima es nacional y ya casi no se encuentran feliz domingo bueno buenos carros bendiciones para usted y para mi familia memo fernández saludos memo saludos mi amigo memo desde michigan eleazar tapia toda la gente que comenta y toda la gente que comparte está discrita a la rifa pues de la blazer doscientos sesenta y nueve mil pesos este camionetón y vamos a ir con esta otra este camionetón miren esta es una chevroletravers dos mil nueve Jacqueline Jacqueline Paulina dice saludos desde Autoclan de su tocayo Hugo Amesco ha compartido muchísimas gracias amigo tocayo hasta Cocotlán Jalisco José Herrera buen día no hubo tarde pero seguro buenas ventas y bendiciones gracias muchísimas gracias Uriel Guardián la Fora F250 la mostré el sábado pero digo el jueves pero va para ti de nuevo amigo esta camioneta está chula de bonita dos mil nueve Luisito García nuevamente saludos Adolfo Ochoa saludos Don Hugo Jesús Jauregui desde Tepina de ahí un abrazo fuerte para ti amigo se están reportando las dos plataformas Facebook y Youtube muchísimas gracias desde Europa Michoacán Arlet Hernández Becerril saludos amigo paisano desde León Guanajuato Daniel Martínez vean que chulada de troca que belleza una chulada Juanelo Pérez que precio esta vale 190 mil pesos 190 tiene entrega a domicilio con un costo pequeño extra aparte lo que se gasta únicamente de diáticos como si tú vinieras por ella eso se gasta en 190 mil pesos esta belleza con rodado 20 pulgadas tres filas de sillones apártala con el la mitad y lo demás lo podemos ir ahí poco a poco eh Toño Méndez saludos Humberto Curmina compartido miren aquí está la blazer ya la voy a quitar de aquí porque me está estorbando lo hicimos para acá para que no se llenara de la estaban soldando adelante bonitos carros desde el de Colorado a Oda LL oficial saludos amigo la puede mostrar porfa con todo gusto Juanelo esta es gratis la rifa únicamente tienen que compartir y es gratis la rifa y gracias a toda la gente que comparte esta va con sonido nuevo Juan Álvarez saludos amigo por supuesto me interesa claro que sí déjame antes llevarme esta cameta aquí esta es una Silverado mexicana 2015 factura de agencia único dueño llantas 22 pulgadas nuevas las 4 pintura 90% original las 4 llantas nuevecitas 22 pulgadas de gajo alta está bien en piel la Traverse es de 6 cilindros Alfonso esas todas son de 6 no hay de 4 cuánto más o menos es el costo de envío a la piedad Michoacán sobre unos 2500 pesos Josh Bravo Lupita del Río compartido gracias Rafael Álvarez desde Apatzingán Michoacán saludazos amigo y ahí están los interiores en piel chulada eh chulada desde Tecomán Colima anotarme Angélica Montes ya estás anotada Angélica con compartir revisamos todas las publicaciones y toda la gente que comparte si la comparte 10 veces 10 boletos tienen eh si es que compartan por favor y la rifa estamos en 43 mil 700 suscriptores en YouTube nos faltan 1300 suscríbanse toda la gente de Facebook Ricardo García Casarubias desde Chilapa Guerrero saludos amigo Elvia Yasmil García también con Gudiño gracias tengo presupuesto una camioneta que recomiende si esa camioneta ya sea carro camioneta de preferencia cuatro cilindros mira así de precios de memoria no no me acuerdo conforme voy pasando esta camioneta vale 455 mil pesos entrega a domicilio a todo el país a todo el país amigos voy a irme por la F250 Anely García saludos no me acuerdo de así de memoria de precios solamente como voy pasando así me voy acordando le estaban pidiendo Alex Sánchez dice compartido amigo buen domingo muchísimas gracias Norio Ramírez también saludos Luis Ramírez dice saludos de nuevo viendo las de Tlajomulco de Zúñiga la que quería ver el amigo aquí está boni boni compartido este es un F250 2016 chulada de troca eh cuatro por cuatro arrastra cuatro toneladas como si nada y carga dos las llantas nuevas las cuatro las cuatro llantas nuevecitas cuatro por cuatro voy para arriba y es un F250 Super Duty XLT viene con estribos de agencia direccionales en los espejos de agencia está preciosísima Esteban Ortiz compartido miren aquí está la de estaquitas ahorita la voy a mostrar ahí está el costado derecho ahí es cuatro por cuatro es una belleza caja cortita Super Duty Ford sensores de reversa está el costado izquierdo una belleza eh amigos Enrique Hernández Rojas chulada de Maiz Prieto si está prieta chula de bonita Florentino Velázquez García saludos tendrás una Silverado 2005 hay una pero es Cheyenne cortita y la estoy detallando amigo Nueva Aldez compartido Ana Ventancur desde Michoacán muy hermosos autos dice saludos desde Peribán Michoacán esta cameta es cuatro por cuatro y este es de botón miren está bien ahí viene la perilla de la doble cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos también tiene entrega a domicilio a todo el país cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos me voy con esta Silverado modelo dos mil quince modelo dos mil quince vean que chulada ocho virlos cuatro por cuatro Erika del Toro tengo un tengo un Explorer dos mil siete que compramos con ustedes pero nos gustó el Explorer dos mil doce véngase con todo gusto con todo gusto aquí lo esperamos si le hacemos cambio ahí les va la Silverado dos mil quince cuatro por cuatro ocho virlos llantas nuevas las cuatro llantas nuevecitas compartido de nuevo Ángela Montes gracias Angélica Montes buen día Tocayo saludos Hugo Anaya saludazos Tocayo hizo una Super Duty dos mil quinientos Ángel Hernández desde Custa Gutiérrez Chiapas un gustazo amigazos a ver allá de la tierra de Chiapas cuatro por cuatro Ramón Gaitán compartido esta es caja larga ocho virlotes para la chamba pesada trae su sistema de arrastre la llanta de renovación es nueva sin usar la que mete su pintura completamente original muestro el interior como nuevo vean que chulada de interior este fierro es como allá de la parte trasera del tirón como una reducción es algo así es una reducción del tirón trasero por si no trae la medida del PTR que va atrás con este se reduce un poco y entra otro tubo más pequeño ahí está la cuatro por cuatro de palanca algo de cien saludos desde Chilapa Veracruz su Chilapan Veracruz algo de cien voy a ver no a ver que me hallo acá atrás no ahí está la Silverado modelo 2015 525 mil pesos con entrega a domicilio sistema de apartado les voy a mostrar estas miren que no he mostrado aquí está esta la que me estaban pidiendo las taquitas Sayas García algo de 300 vámonos con esta camioneta modelo 2017 nacional del país tiene un baño de pintura completo la carrocería es nueva la plataforma es nuevecita les muestro el costado derecho muy bonita camioneta hago saludos desde Huetamo Michoacán ingeniero Eduardo Plancarte saludazos amigos desde Toluca la que se ve de redilas de redilas es Ford tengo Ford y tengo Ram ahorita las muestro este es modelo 2017 miren miren con su piso en metal metálico estas se tumban las dos miren aquí está sus seguros para quitarlos y se tumban las tres plataformas para los lados y vámonos con esta otra camioneta miren esta es una NP300 2017 269 mil pesos Nissan NP300 y nos vamos con esta gran Cherokee modelo 2014 esta viene seis cilindros automática Oxnard California Gerardo Baribay Gerardo Baribay desde Oxnard California 2014 versión Laredo seis cilindros las cuatro llantas seminuevas viene Grand Cherokee parte trasera ya les muestro aquí está arranque está aquí a la mano Cautitlán Cautipán Guerrero Tony Santos reportándose desde Cautipán Guerrero 4x4 Jeep sistema de arrastre compartido saludos soy Axel taller Miguel Yadira Sánchez saludos amigo al taller Miguel interiores impecables de esta gran Cherokee se la puede llevar a domicilio y entregas a domicilio tenemos cuentas en Estados Unidos esta camioneta llévatela por sol es 4x4 315 mil pesos amigos 315 mil pesos a la gente que quería algo baratito miren Honda CRB modelo 2006 115 mil pesos 115 este es 4 cilindros placas de Michoacán al corriente interiores originales Ricardo Cruz la CRB aquí está Ricardo cuánto dijo la 2500 4x4 Chevrolet 520 la 4x4 la 2015 a nuestro amigo Ángel Arroyo esta no tiene estéreo viene así ahí queda pues miren les voy a mostrar esta doble rodada modelo 2015 con su caja metálica Ram 2015 un motor Gemi 5.7 Ram 4000 PL la de chasis largo viene con su llanta refacción está preciosa desde ciudad desde Clásaro Cárdenas Michoacán Puerto compartido su programa muchísimas gracias amigo Noé Camacho Saludos desde Nayarit saludos amigazo Luis Álvarez Luis Alvarado Vargas desde Irapuato quiero que sepa que no empiezo ni un solo programa me gusta mucho principalmente los jueves de toda la merca un abrazo gracias muchísimas gracias no les he hecho ninguno de esos el jueves prometo hacer uno de toda la merca miren viene con piso metálico también la ran ahí está pues la bellísima camioneta las llantas la verdad no sirven las traseras las de delante se aguantan todavía las de atrás no aguantan esta camioneta vale 435 mil pesos y ahí queda la ran 4 mil la ran 4 mil para todos ustedes mis amigos mira la persona que me pidió la Silverado 2005 tengo esta pero la estoy detallando es 4x4 ahí la estamos puliendo ya Héctor Hueso saludos amigo ahí va el brillo ya miren la puerta y el cajón ahí va el brillo ya en pagos no hay Héctor perdón Esteban Ortiz Juanelo Pérez lo pregunta por la Nissan está aquí está don Hugo ahí está la que leía 269 mil pesos 2017 la Nissan 269 mil pesos miren este 6 cilindros estándar con su pintura intacta 145 mil pesos transmisión estándar 6 cilindros entrega a Jalostitlán a todo el país Freddy y Mico a Jalostitlán a todo el país entregamos ahí están los teléfonos por favor llama y las llevamos a todo el país exigimos la mitad del vehículo pero si no los tienes llama y puedes tú en una semana dos máximo a ponerlo a la mitad y lo demás a dos meses esta cameta 145 nacional del país buena para la chamba ya casi de este precio y así de buenas no encuentran me recibes una Silverado 4x4 necesito verla amigo solamente aquí en vivo aquí vámonos con esta Compass modelo 2015 modelo 2015 esta viene cuatro cilindros automática 210 mil pesos 2015 210 ahí está el costado derecho con la parte trasera ella es una jipeta 4x4 costado izquierdo Gerardo Camacho Figueroa compartido muchísimas gracias Freddy Mico Gallegos gracias a ti amigo por estar en el programa las llantas seminuevas apártala con la mitad tenemos entrega a domicilio a todo el país Ángel Alegre el aseverado va a costar 189 mil pesos ya detallada 189 es 4x4 tenemos aquel aquel camión Kingur también y muy para adelante miren querían ver Ford F350 desde Petatlán Guerrero Adrián Olvera amigo Adrián hasta Petatlán Guerrero saludazos amigo aquí desde carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán Ángel Martínez aquí haciendo presencia en su bonito programa muchísimas gracias Ángela Marco Antonio García saludos como siempre buenos carros saludos esta camioneta es un F350 2016 o su carrocería ganadera o frutera nacional completamente mexicana estándar 8 cilindros les voy a mostrar el interior está chulo un musta no tengo Toño Ríos 485 la Ford F350 y este es de más capacidad miren este es una F550 más grande más larga también con su carrocería buen estado su chasis buen estado no choscadas camionetas en buen estado para trabajar F550 2014 Ford y vale lo mismo escoger 485 la que quieran chulada desde aquí de Cañadas de Obregón Jalisco cerca de Tepatitlán saludazos también para usted amigo muchas gracias por su reporte nos vamos a ir con esta viullín clave en color café esta está preciosa amigos preciosa pechocha dicen lindísima bueno Hugo que pasó con esas rolas boni boni desde estula hidalgo también armando hernández reyes desde estula hidalgo bueno es que hoy para no enfadarlos pues se da para no enfadarlos la Ford Edge desde titanio no tengo amigo Pascual Ramos titanio no tengo ahí está la esta camioneta bugging clave 2014 legalizada mexicana con pedimento título está la parte trasera Dakota con Hugo 2006 tengo una 2009 nada más Moreliano Pérez bueno señor Hugo desde Texcoco Estado de México su amigo Agustín Ortiz Colín saludos amigo Raúl Espinoza también no tiene los camiones que muestren saludos amigo miren los camiones ya la semana que entra si van a estar ya listos porque ya lo estamos acabando de detallar vean que chulada de Virgin Clave Valente Moreno Valente Moreno aquí no está vacilando Dak Vasquez se moñó dice que cuánto por el chiquito dice está vacilando no sé en cuánto lo quiera dar usted amigo el mío no lo vendo desde Zapopan Jalisco el rey ya tuve el gusto de visitar su casa Armando Moreno ya compartí muchísimas gracias amigo Armando Dios lo bendiga Lencho Valencia una Toyota 28 no tiene no tengo amigo esta camioneta llévatela por solo 315 mil pesos esta viene con título y pedimento y nos vamos también con esta con esta otra camioneta esta es de mexicana factura original un puro dueño Collazo saludos amigo Rey Benítez este es 2014 viene con interiores en piel color miel también está preciosísima esta troca viene en su negro perlado llantas 20 pulgadas de agencia voy a mostrar la parte trasera bonita chula de bonita sistema de apartado y entrega a domicilio gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros su patrimonio y no les hemos quedado mal aceptan cambios según la mercancía amigo si agarramos cambios pero seguramente mercancía si que sea como esta doble quemacocos Antonio Arias saludos para usted también Dak Vásquez la NP300 estaquita ya la mostré amigo ya la mostré y me queda algo lejos volverla a mostrar ahí está esta camioneta ven que chulada de interiores 315 mil pesos único dueño factura de agencia chulada Ponce Roberto amigas saludos Ramón Arturo Segura Díaz compartido gracias y vámonos con esta otra Honda CR-V 2015 modelo 2015 en color blanco voy a mostrar los interiores de esta CR-V como de agencia como de agencia ahí van los interiores delanteros que chulada de troca chulada de troca 2015 4 cilindros automática 345 mil pesos vidrios eléctricos seguros eléctricos espejos eléctricos rin de aluminio y el frente ya es el que trae el Edmil ahí queda esta bonita Honda CR-V Yesenia Guadalupe Mendoza compartido señor Hugo muchísimas gracias Fortis Lanaya que modelo es la de atrás es 14 y esta es 15 por si no dije algún modelo aquella de atrás es 14 y esta es 2015 y vámonos con esta otra 2015 miren esta acaba de llegar Mazda CX-5 modelo 2015 en color en color cereza chula de bonita chula de bonita Ángela Martínez muy bonita muchísimas gracias esta camioneta está chuleta chulada 2015 es la versión Thorin rin de aluminio quema cocos Mazda Mazda CX-5 ahí va el costado izquierdo los interiores en piel en piel chulada factura de agencia interiores en piel gris claro y ahí queda esta otra bonita camioneta para todos ustedes 245 mil pesos 245 nos vamos a ir con este Jetta Jetta 2019 en color azul azul rey toda su pintura de agencia Jetta ¿cuánto me tomas una vitara Daniel Hernández? esta va a extraerla amigo para poder ver decirte hacía vuelo de pájaro no se puede Orion Chávez dice compartido don Hugo desde para usted y mi familia para mí igualmente para usted amigazo Dios lo bendiga ahí está este carrazo Jetta modelo 2019 como nuevo viene con pantalla automático 335 mil pesos 335 mil pesos viene con rines de aluminio de agencia boni boni dice que está fallando el internet a ver si me mandan una señal por favor a ver si por ahí me está fallando el internet me hace falta decir el millaje Tomás Sánchez te invito a que llames a los teléfonos porque no me sé los millajes la verdad me sabré los modelos y los precios pero tanta cosa no puedo la verdad no puedo decir tanta cosa llama a los teléfonos si te interesa el vehículo te dan todas las características te pueden mandar videos todo lo que tú quieras por favor llama a los teléfonos que están aquí en la publicación diesel esta camioneta es modelo 2018 4x4 buenas tardes Don Hugo que tenga buenas tardes este mes patrio saludos también para usted amigo Juan Olvera yo sé que es importante el millaje pero si les interesa el vehículo llamen por favor ahí están los teléfonos aquí en la publicación este es 4x4 está chula de bonita chula 4x4 automática chargers no hay amigo este viene con su toma de aire estos 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 este accesorios son aparte la burrera el el winch todo esto es aparte lo venden aparte esta camioneta vale 435 mil pesos modelo 2018 está preciosísima amigos preciosísima les voy a mostrar los teléfonos amigos los teléfonos para que ustedes se comuniquen con nosotros miren este teléfono lo trae mi hija mi nuera mi hijo este ya no se ve lo trae mi hija si se alcanza a ver y este lo trae mi esposa para que ustedes nos llamen tenemos cuentas en Bancomer en Banorte Escocha Bank Bancopel Banco Azteca en todos los bancos tenemos cuenta y aquí es su casa de todos ustedes entregas a domicilio a todo el país amigos aquí es su casa de ustedes carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 aquí estamos para atenderlos como usted se merece muy bonito su local y su gran surtido Ángela Martínez miren ahí les voy a mostrar tantito de lo que hay esto es lo que hay Ángela Martínez y más que hay allá atrás nomás que no acabamos de arreglar aquí el frente ya vamos a empezar por ahí acomodar mercancía aquí al frente y la parte trasera y por todos lados recuerden que tenemos cuenta en Estados Unidos tenemos cuentas en Estados Unidos para que se refleje el dinero en el momento es muy importante si usted quiere comprarnos un vehículo que se deposite en las cuentas de Estados Unidos también tenemos en México a toda la gente de México le invitamos que aparte su vehículo que nos compre por lo pronto ha sido todo de mi parte el día de hoy en este bonito 10 de septiembre del 2023 en este bonito domingo estuve bien feliz bien contento con todos ustedes muchísimas gracias voy a darle lectura a los últimos mensajes que llegan dice José Manuel Najera dice saludos don Hugo bendiciones para ustedes de Aguascalientes viva Aguascalientes saludos amigo muchísimas gracias para todos buenas tardes buenos días buenas noches ahora que estén viendo el programa de antemano muchísimas gracias saludos para todos listo canario jodes